Los pasajeros del avión de Tame que se salió de la pista del aeropuerto de Quito el pasado 16 de septiembre reclaman que aún no se han hecho público el informe de la Junta Investigadora de Accidentes. Fue el 16 de septiembre de 2011 por la noche cuando este avión de Tame que venía de Loja aterrizó en Quito pese al mal clima y como resultado se salió de la pista. 97 pasajeros iban a bordo. Han pasado 6 meses y hasta ahora no se conoce qué pasó. Somos sobrevivientes de un accidente como tal, no de un incidente. Entonces queremos dejar un precedente. Nosotros fuimos como tal, vivimos situaciones antes y durante y después en ese vuelo. Queremos ver qué sucedió. Buscan sentar un precedente para que la calidad del servicio aeronáutico en el país mejore y entregaron a la Dirección de Aviación Civil una carta en la que piden se haga público el informe de la Junta Investigadora de Accidentes que según el ofrecimiento debía estar listo en 90 días. Queremos que se sepa, que la ciudadanía sepa lo que pasó, las negligencias y las irregularidades en el tema operativo de Tame. El director de Aviación Civil explica que el informe está casi listo. Solo esperan las observaciones de la empresa brasileña fabricante del avión y de Estados Unidos donde se realizaba el mantenimiento del mismo. Teníamos justamente ciertos temas de que dependíamos de terceros, pero una vez que hemos recopilado todo y una vez que tenemos todo nosotros nos comprometemos en los primeros días de abril a justamente hacer público este informe final. El informe determinará si el piloto excedió las horas de vuelo y entre otras cosas si se incumplieron normas aeronáuticas que habrían dispuesto que el avión aterrize en Guayaquil por el mal tiempo que reinaba en Quito. Los representantes de los 97 pasajeros han manifestado que una vez conocido el informe final de la Junta Investigadora de Accidentes se procederá a seguir las acciones legales pertinentes contra la aerolínea, pues incluso hay personas con problemas psicológicos y denuncian que no han recibido apoyo de la aerolínea.